gracias a dios por un día más gracias a dios por un día más bien buenos días guerreros como están bienvenidos a un vídeo más de herrera blogs como están el día de hoy empezamos un nuevo blog porque estamos agradecidos con dios y pues queremos que ustedes vean lo que dios hace en nuestras vidas hoy guerreros empezamos el blog aquí estamos aquí porque mi amor les querés explicar a los guerreros el día de hoy voy a votar porque hoy es día de votación y pues quiero apoyar a los de la escuela y pues mi hija también toda esta semana como el viernes es su último día me añade que llevar el sticker ese de que voté y les van a estar dando un premio es como el 44 que tengo que votar sí por el 44 algo de las escuelas para que les ayuden a este tener más maestros más beneficios eso viene ahorita así que pues mi esposa va a ir ahorita y pues yo la voy a esperar aquí y afuerita pero mejor ya que no creo que te dejen entrar ya pero ya me gusta apoyar eso de la escuela porque si los maestros están ahí este con nosotros siempre este con nuestros hijos casi todo el día tenemos que votar apoyarlos ya tenemos que apoyarlos lo quieren hacer como una votación de escuelas o ir a votar ahorita y después hablamos este me va a darles este que recibo que me lo pusieron pero como la niña me dieron me dieron que se quería más que me van a dar pero para que la niña lo lleve porque este mañana es el día que tienen que evaló y pues les van a dar un pequeño premio pues ya voté voté sí porque esta votación es sólo para votar para eso de las escuelas y pues voté sí porque es para reducir las clases y no hay que los maestros se enfoquen en los niños más eso está like magnífico porque ahí ahorita la maestra de ivet tiene 30 niños y sólo ella es la maestra y pues niños necesitan atención verdad y tal vez si uno está atrasado necesita y no más atención por eso cuando están las clases más pequeñas se enfocan más a los niños y los ponemos atención soy yo voté sí hay acá el carro seguir mi esposo les mira dice que voten no no sé por qué pero cada quien vota en ese carro dice no y ya voté mi niña lo va a llevar mañana y pues aquí están mis guerreros ahora mis bellos guerreros aquí estoy para dar unos saluditos muy especiales que me pidieron aquí en los comentarios y el primer saludito es para betty gómez gracias mi guerrera por estar acá le agradezco de todo corazón todo lo que hace el segundo saluditos para alejandro ruiz lópez gracias guerrero por estar acá y darme ese apoyo que siempre nos dan también el siguiente es para hilaria galván herrera muchas gracias mi bella guerrera por estar acá y apoyarnos de esa manera y pues el otro saludito es para karen blogs es una youtuber mamá que sí que hace unos blogs muy lindos me imagino que muchos ya saben quién es verdad hace muchos blogs bonitos diarios verdad y que a mí me gustan siempre estoy viéndole verdad aunque ella diga chicas pero yo estoy ahí viéndole me gusta sus blogs de verdad a mí me gustan ver personas verdad la vida de las personas todo lo que nos cuentan durante los blogs a mí me encanta verlo entonces pues yo soy seguidor de ella también de de su hermana que tiene un canal que se llama la familia carranza blogs ella también es youtuber una mamá youtuber entonces me gusta porque pues ellos la vez pasada hablaron de mi canal yo les agradezco mucho verdad algunas personas vinieron muy bellas y pues estoy agradecido porque me están apoyando de esa manera va de hacer videitos y apoyarme pues esto es así verdad youtube verdad es como una cadena tú hablas yo hablo tú hablas y verá para que todos crezcamos juntos y pues seamos una familia de youtubers latinos fuerte verdad yo no me considero youtuber ok no quiero si oyeron decir de youtube no me considero youtube yo soy creador de contenido el que es pues casi lo mismo pero yo me considero un creador de contenido porque estoy aquí dándoles a ustedes contenido diario y hermoso y trato de hacerlo bonito todos los días para que ustedes verdad les guste cada día más el canal y muchas gracias a todos por el apoyo si tú quieres un saludito al guerrero pues por lo que abajo y yo te lo voy a estar mandando en uno de los vídeos gracias a todos los quiero a los guerreros como están aquí estamos pues hoy como se dieron cuenta en el título y la miniatura vamos a estar hablando de un temita que pues tenemos que hablarlo con ustedes van a ver muchas cosas que van a cambiar acá en el canal no es porque nosotros quejamos verdad por pero es es obligatorio mi esposa les va a estar explicando más o menos de demora que están esposa ya hola a todos pues no es cosa que uno quiera es por en veces por una persona para todos y pues este youtube se está poniendo este bien fuerte con los canales especialmente con los canales familiares y que salen los niños porque han habido muchos desde pedófilos visto muchas personas que que usan fotos de niños para atacar a sus familias y muchos no más quieren proteger a las familias y pues como ellos sienten quizás que que esto ya muchos están reportando muchos están haciendo algo y pues hay muchos canales que están en investigación este este mensaje se los mandan a los a los personas que tienen canales ya ese es un es el blog oficial de youtube y pues ahí está siempre ponen cada vez cada vez que lo que están cambiando en youtube entonces les recomiendo a las personas que tienen por ejemplo canales que que lean las normas nuevas que están poniendo porque es bien está se puede está poniendo muy hay canales grandes que están desmonetizando hay canales grandes que están quitando borrando vídeos hay canales como verdad de los blogs así como los que hacemos nosotros que están deshabilitando los los comentarios e incluso una vez hablamos porque nosotros no lo habían deshabilitado luego habíamos averiguado que podríamos habilitarlos pero teníamos que tener nuestra propia o sea tenemos que estar atentos a todos los comentarios a su propio riesgo ya y pues ya aquí dice que hay varias investigaciones y que están haciendo que la tecnología sea más avanzada para dar con esas personas que hacen ataques o este amenazan a familias o ponen fotos de los niños o vídeos de los niños para hablar con ellos hay muchas personas que dicen nunca me van a encontrar porque estoy atrás de la cámara no pongo ninguna foto este nadie sabe quién es si saben hay policías cibernéticos aquí en los eeuu en todos lados está hay una tecnología bien avanzada y pues no 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 se atenga porque si este pueden ver consecuencias aquí en este país protegen a los niños más que nada los protegen y pues eso está bien para mí está bien sólo van a ver cambios en el canal a mi esposo les va a estar diciendo que cómo vamos a sacar nosotros a las niñas para protegerlas creo que él sabe más porque él no está en el tiempo hay un grupo tengo estoy un grupo es el team worker es dirigido por mary lee y yo mucho mencionado ese canal es de yo stream ahí pues ellos ellos leen mucho las normas y ellos y en un ambiente para así forma bien aparte pues yo dicen no me crean a mí crea vayan a leer ustedes mismos entonces yo me he tomado esa libertad de ir a leer incluso le digo mi esposa mira y ahí él me lo mandó yo se lo mandó mi esposa ya lo revisó también entonces antes de hablar yo antes de hablar yo me informo bien para darles una información y no correcta no voy a andar dando las falsas informaciones y pues ahí está escrito y miren vayan a la lista bien grande vayan a vayan el blog de youtube voy a tratar de dejarles el enlace aquí abajo en la descripción para que ustedes verdad se informen no lo estamos diciendo nosotros está en el blog de youtube creadores entonces se lo voy a mandar ya se lo voy a poner aquí en la descripción ok para que ustedes lo lean mejor y ustedes van a tener una idea verdad que estamos hablando ya y también dice que este por eso crearon porque creo que youtube este youtube youtube este no es para los niños menores de 13 años y pues si los niños menores de 13 años tienen un canal aquí en youtube si se los quitan los cierran pero por eso crearon eso de youtube que es pero también es tienda están en cuidado ahorita porque ellos no están en investigación porque por muchos problemas y cosas así pero nosotros vamos a salir con las niñas las niñas van a salir pero vamos a tienen que salir con nosotros tienen que estar aquí pues nosotros presentes no los podemos grabar así solas ya ve que hay momentos donde pues yo a veces les grabo como un tipo montaje se le llama un montaje donde donde pues ellas están jugando corriendo y pues yo las estoy grabando y pongo una música como ustedes pueden ver creo que fue el vídeo que puse hace dos vídeos que fuimos a un centro comercial entonces ellos estaban jugando vídeos así ya no van a estar viendo claro vamos a ponerlas pero ya no lo vamos a poner tanto como como lo poníamos antes que le preguntamos o mi amor cómo estás y así solita no tienen que salir pues o con mi esposa o estando yo o estando los cuatro juntos esto lo podemos hacer también dice que ahí esto entra para los en vivos o sea los cuando hace un vídeo aún en vivo si está un niño pues tiene que estar con su papá pero dicen que muchas veces porque estos que detectan estos vídeos que están detectando los niños son son robots son robots que tiene youtube que detecta un niño aunque esté la persona que a la par de uno pues detecta un niño te quita el vídeo te desmonetiza o te quita el canal entonces para evitar eso nosotros pues vamos a tratar de poner menos a las niñas yo estoy me estoy averiguando más porque yo tengo ustedes saben el intro de nosotros pues salen mis niñas hay en unas imágenes jugando entonces voy a averiguar si eso también para cambiar eso entonces por el momento lo vamos a dejar verdad pero pero vamos a cambiar todo si yo quiero poner algo con música vamos a estar voy a estar yo ahí en la cámara o mi esposa en la cámara pero no vamos a estar solitas mis niñas jugando o pues con otros niños o solitas ellas ya no lo vamos a poner y esto se lo estamos informando a ustedes porque ustedes amaban a nuestras hijas y ustedes siempre dicen que lindas y que hay personas con a veces no así como hoy que no nos salieron mucho ni niñas ustedes dicen bueno y las niñas queremos ver a niñas y hay personas que me dicen estoy con mi niete quiere ver a las niñas entonces vamos nos sentimos tan mal que pues nos dimos la necesidad de hacer este vídeo para informarles a ustedes que es lo que está pasando con la norma hay muchas normas nuevas que estaba formando youtube esto se está poniendo muy difícil verdad yo lo estoy haciendo les estoy explicando por la simple razón pues que este es mi trabajo hacer blogs vídeos este mi trabajo esta es la entrada que yo tengo para para yo sostenerme esto con esto yo le ayuda a mi esposa de verdad porque a veces lo que trabajamos y lo que lo que recibimos no nos alcanza pues esto gracias a dios verdad y ustedes que nos están ayudando a estar aquí en el canal verdad entonces estamos creciendo pero pero porque tenemos que decírselos ok muchas veces verdad me limito a explicarle cosas a ustedes verdad pero esta vez me doy a la necesidad porque si ustedes miran un cambio en decir bueno y por qué no pone mucho a las niñas porque yo no miro a las niñas que están coloreando incluso con el canal de mi esposa vamos a no sé si poner en privado o llegar a quitar los vídeos donde están haciendo manualidades porque no queremos tener problemas entonces y ahí la razón que yo he quitado los comentarios ahí es porque si está en revisión mi canal porque han habido este comentarios fuertes sobre mis hijas y pues no se crean este ellos van paso a paso no crean que se van a liberar están investigando muchas cosas y pues obviamente llevo proteger a mis hijas de quien sea y atrás de la cámara de la computadora no sabemos quién es en realidad no sabemos si es un hombre si está loco este y es más mi esposo tiene muchos a un stockers como seis partes de personas que están obsesionadas conmigo y pues eso sí me da mi miedo porque este mis hijas salen no sabemos sino que está pensando en la persona hay personas a diario hay diario ahí esté obsesionados con con él y pues y obsesiones es de estar allí haciendo cuentas de este vasas falsas de ahí diciendo este cosas así la y con y sea los insultos todo eso y eso es acoso también ya y este nosotros pues ya lo denunciamos por esos que gracias a dios estamos tranquilos y pronto pues las personas van a pagar por eso pero este no estamos hablando de eso lo que si les podemos decir verdad si hay personas que nos están viendo que haces pues un perfil o que es el perfil falso para hablar pues créeme que tú estás poniendo un 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 correo electrónico ese correo electrónico a estas personas que llegan llegan a ver hasta dónde hasta en donde existe el correo electrónico qué dirección es no todo conectado pues yo nomás les digo que hay que poner la cara en alto y seguir adelante ya tengamos cuidado por eso nosotros vamos a tener cuidado con nuestro canal vamos a estar siempre ahí leyendo sus comentarios lindos yo sé que hay muchas lindas personas que nos aman que nos quieren y muchas gracias a todos ustedes yo ustedes saben que todo cada vídeo yo siempre les agradezco de todo corazón todo lo que hacen que comentan porque sin ustedes este canal no existiera verdad pero si hay personas que verdad que tienen su corazón malo estamos pidiendo la dios por todos ellos dios se va a encargar porque después existe yo le digo a mi esposo que hasta ahorita youtube está fijándose en cada cosita y pues ahorita está con las familias que hasta quieren quitar a las familias hay que las familias que solo hacen blogs les quieren quitar los canales pero no sé en realidad no no por veces no se fijan en personas que están poniendo hasta en riesgo a la gente allá en las calles pues ya con este mensaje yo creo que ya tal vez arreglen eso ellos porque de verdad que tienen que ponerse las piden las personas ya voy a dejarles este enlace ahí abajo en la descripción para que ustedes lean verdad esto pues viene directamente de youtube no es que nosotros nos estamos inventando no eso viene directamente de youtube y como dijo mi guerrero verdad yo stream no me crean a mí vayan a leer ustedes y pues guerreros como les decimos verdad nosotros sólo quisimos hacer este pequeño vídeo para hablarles que lo que está pasando y pues que lo que va a pasar verdad con nuestros vídeos que van a hacer va a ser un cambio es drástico porque yo estoy acostumbrado que muchas veces me levanto y me gusta ver a mis niñas que están desayunando me gusta filmarlas pues ahora pues voy a tener que buscar un así verdad más trabajo porque tengo que estar poniendo un tripo para sentarme a la par de ellas y tranquilizar más trabajo pero bueno no me importa porque este es mi trabajo estoy agradecido a dios porque dios me puso en esta plataforma para enseñarles y verdad y darles información de todo lo que está pasando y pues ustedes saben cada fin de semana siempre les traigo blogs bonitos donde estamos todos juntos en familia para que ustedes lo disfruten verdad algo que quieras agregar y solo hacemos estas clases de vídeos para que ustedes estén informados para que sepan un poco y también el día de mañana si ustedes miran nuestro es comentarios verdad deshabilitados de todos los vídeos ahí les pido pues yo lo puedo estar informando todas maneras pero por el momento yo me di a la necesidad de muchos vídeos casi la mayoría y se los puse en los los comentarios estaban deshabilitados solo creo que son como de seis a siete vídeos que yo los tengo los más nuevos donde tengo habilitados los comentarios porque hay mucha información de esos vídeos y me gusta pues que ustedes comenten que ustedes me hagan preguntas y todo esto pero el día de mañana si ustedes miran deshabilitados los comentarios les vamos a estar informando mis bellos guerreros ok y ahora sí quería agregar algo y la mayoría de veces que hacen eso que deshabilitan los comentarios es por las personas que van a comentar hay personas que hacen videos y dicen yo no me hago responsable de los comentarios pero obviamente es su canal es el canal tiene que dar el buen ejemplo tienen que platicar con su grupo de personas que tienen ahí y hacerlos que y no que hagan de su canal lo más positivo posible porque si llega ahí youtube va a mirar un montón de comentarios amenazas de muerte amenazas de cosas este youtube no va a querer tener canales así lo tengan mucho cuidado también porque como les digo por una persona que comente pueden cerrarle su canal y no es de o no hay un algo responsable obviamente su canal tiene que hacerse responsables y tiene que hablar con su gente porque es su comunidad y ustedes están creando es un trabajo muchas personas piensan que o no no yo antes pensaba si yo solo voy a agarrar la cámara voy a grabar ok ya lo bajo lo pongo ahí eso es trabajo yo no sé pero es mucho trabajo y pues cuando uno se mete esto de youtube lo investigan a uno no solo le van a dar el trabajo y le van a dar el chequecito y no piensan también que ganan unos millones de dólares para hacer un vídeo cuesta más hacer el vídeo a lo que le pagan cuesta este agarrar y no sus accesorios cuesta salir cuesta ir a gastar su gas cuesta de que la gente lo esté mirando ahí o y no cree con los de le digan o no pueden grabar aquí no pasó mucho y pues tiene que editarlo tiene que fijarse bien va a ser lo más bonito posible cuesta muchas personas le preguntan a mi esposa y pues porque no trabajas de que trabajas ese es su trabajo este mi trabajo ese es el trabajo ya entonces pues gracias a todos por escucharnos y y si mi guerrero yo se los estoy dando saber porque ustedes son mi comunidad mi comunidad y yo sé que muchos que están acá también son creadores de contenido vayan a leer todo eso miguelo porque hay muchas cosas que a veces no sabemos a veces sólo si modo voy a grabar esto y no sabemos si eso está en la norma que es que tiene estipulado youtube para para hacerlo y y nosotros lo hacemos porque tenemos cariño a ustedes muchos van a hacer estos vídeos para su comunidad y pues nos tocaba nosotros hablar de esto y por eso es que hicimos este vídeo y gracias por escucharnos gracias por su atención y pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí de amor los amamos y mi guerreros como decimos siempre no se les olvide de siempre sonreír y nunca rendirse nos vemos el próximo vídeo adiós adiós adiós